Imagino que a lo largo de la experiencia, a lo largo de los años, habrás encontrado técnicas, formas de acercamiento que tengan más éxito que otras, ¿no? Porque muchas veces, para el fotógrafo que empieza a hacer fotografía de calle, independientemente de que seas bueno o mal fotógrafo, lo complicado es conseguir convencer a una persona que está totalmente ajena al dispositivo artístico a que acceda a desnudarse delante de una cámara, ¿no? Y más cuando estamos hablando de outsiders o de personas que tienen unas realidades complejas. ¿Cómo haces tú este abordaje y qué técnicas tienes, si las puedes explicar? No sé yo, ¿eh? Si explicar mis técnicas. No hay técnica, realmente. Es como el ingrediente del chef, ¿no? Sí, sí, cuidado, esta salsa... A ver, yo creo que no hay una técnica así, unas pautas, es decir, A más B igual a C. No, no es así. Porque cada momento es distinto. O sea, no puedes llegar, es decir, le voy a abordar con el manual que... No, es según conectes, es como un feeling, no sé explicar. Eso sí, es importante no tener aquellos prejuicios, aquellas barreras psicológicas, aquel muro de cristal, ¿no? Que no existe, ¿no? Invisible, que tú crees que no vas a llegar. Sí, yo creo que es todo mucho más natural tratar... Es un trato con naturalidad y con... Y bueno, y con decisión y con deseos. Si tú deseas la foto, pues vas para adelante. Pero si la deseas a medias, vete para casa. Pero si tú quieres hacer esa foto, pues el abordaje es necesario. Y un abordaje franco, tranquilo, bueno, pues con simpatía, con ironía, si acaso, depende, depende. Con mucha seducción, tienes que seducir. Si no hay seducción, no vas a ningún lado. Tienes que camelar, ¿sabes? Es la gracia también, ¿no? Es un juego. Pero, bueno, es un trueque luego, ¿no? Porque proyectas, es proyectado y también, si se tercia, vuelves con la foto impresa, la das, sigues la relación, sigues el juego, sigues, bueno, haciendo fotos. Bueno, vas tejiendo una tela de araña, ¿no? Por aquí, por allá. Pasa a veces en el mundo del documental que el artista, de alguna forma, se aprovecha, ¿no? Del sujeto que, bueno, que graba o que fotografía y absorbe mucho de él, ¿no? Casi le están haciendo un favor artístico. Y luego, cuando ya tiene el producto, a mí me ha pasado, ¿no? De meses después decir, joder, nunca volví a enseñarle a esta persona cómo quedó aquello que grabé en su local. O a enseñarle la fotografía. ¿Tú intentas compensar esto, de alguna forma? Sí, bueno, en el propio acto, en el propio encuentro, yo intento compensar desde el minuto cero. Es decir, mucho respeto y mucho cariño. Que eso ya es una diferencia que yo tengo con las personas que yo retrato. Eso para empezar a hablar. Entonces, creo un entorno, un clímax de confianza, de cariño. Entonces, para nada hay aquello, se está aprovechando de mí, hace la foto y tal. No es eso. En mis fotos no es así. Es como, yo siento curiosidad por ti, te quiero retratar. Y esa persona me puede rechazar o no. Es muy difícil. O sea, son pocas las veces que me han rechazado, pero ocurre. Pero aceptan porque entiendo que hay una conexión franca. No hay una intención de lucro o de venta. Es que no es así. No funciona así. Voy a sacar, con este voy a sacar dinero, a ver, no sé qué. No es así. No funciona así. Funciona, es muy sensorial todo. Es como el trato humano, la condición humana. Es todo sensorial, el feeling, la química. Y va surgiendo. Y va creciendo o no. O no va creciendo. Pero depende de ti construir y fraguar esa comunicación. Y luego se nota en la fotografía. Si la comunicación fue buena o no. Si, ¿sabes? Si hay una ruga aquí o no. Si hay tensión o no. Se nota. O sea, se nota. Entonces, yo creo o intento al menos que mis retratados no tengan el ceño fruncido. Por ejemplo. O sea, tiene que haber un relax. Tienen que estar a gusto. Y luego, si esa persona, respondiendo a tu pregunta, ve o no la foto. Yo intento que la vea. Intento volver con la foto impresa. O a través de redes sociales estar en contacto. A mí me gusta que la persona sepa quién soy, qué hago. Y que vea mis fotos y todo eso. Yo creo que hace parte de... No, es una cosa anónima. Hago la foto y me voy. No. Siempre apunto el nombre. Doy mis redes. O doy mis datos. Estamos en contacto. Mínimo te mando la foto por WhatsApp. Como mínimo. Y ahí hay una conexión. Y a mí me gusta. Que me sigan. Seguir. Saber de esas personas. La mayoría tiene redes sociales. Es sorprendente. Como mínimo. Sos.